Expedientes MX, roba de infantes, el rostro inocente de la impunidad Los casos abundan en un México que se está acostumbrando a todo. En julio de 2021, la búsqueda de un niño de dos años que fue robado de un mercado en Chiapas, llevó a la policía a un horrendo descubrimiento. Encontró a 23 menores de edad raptados que eran retenidos en una casa. La mayoría de los menores tenían entre 2 y 15 años de edad, además de tres pequeños de entre 3 y 20 meses, en una vivienda de San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía del Estado de Chiapas dijo que los menores de edad eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad mediante violencia física y psicológica, además de que mostraron desnutrición y condiciones precarias. Ellos corrieron con suerte. No formaron parte de los 67.200 niños desaparecidos entre el 1 de diciembre de 2016 y el 24 de enero de 2022, según la base de datos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en la Comisión Nacional de Búsqueda. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, cada día son cuatro los menores a los que se les pierde el rastro. Una de las aristas que más preocupa es el destino de los menores sustraídos. Muchos acaban siendo víctimas de tráfico con fines de explotación sexual, incluida la pornografía infantil y laboral, con su vertiente de mendicidad. También existe la sospecha de que algunos de ellos son ofertados en el mercado negro de órganos humanos, ampliamente impune. De este centenar de víctimas, no sabemos cuántos acaban en manos de la delincuencia organizada o en el extranjero. El problema es que la autoridad no cuenta con una estadística al respecto. Peor aún, tampoco parece contar con investigaciones serias que conduzcan al desmantelamiento de estas redes criminales. Así se explican los pocos resultados en el combate sus delitos y, en consecuencia, la impunidad que reina en estos casos. Expedientes MX, roba de infantes, el rostro inocente de la impunidad.